Liri con la calla, uh, uh, Liri con la calla. Esto se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patana. Esto se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patana. Aguilucho. Aguilucho. Ah, 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 ah. Bienvenido al Valle de la Muerte. A todos los equipos les deseamos la suerte. Este es el equipo favorito de la gente. Aguilas y Bajeñas, tú me entiendes. De Zacatau andamos repartiendo tablas. Sin miedo con valor, defendiendo nuestra casa. A la careta trana se le escapa. Sibaeños, somos de raza. Somos aguilucho, desde chiquitico. Yo con 22 coronas, tú te ves bien, enanito. Son buenos todos los equipos. Pero en esta temporada les vamos a ganar toditos. Los aguiluchos la ponemos amarillita. Los aguiluchos la ponemos amarillita Los aguiluchos la ponemos amarillita Los aguiluchos la ponemos amarillita Esto se prende en fuego Cuando un aguilucho metió una tabla A mí me gusta cuando Viene a batear la patana Esto se prende en fuego Cuando un aguilucho metió una tabla A mí me gusta cuando Viene a batear la patana Esto se pone bueno, con un majaguazo en el noveno Dejando el equipo en el terreno De guerrero a capitán, tú sabes que lo tenemos Y muchos preguntándose que como que lo hacemos Con unos brazos fuertes que los rompemos a top Esta ahí uno, trae dos, se acabó Con unos brazos fuertes que los rompemos a top Esta ahí uno, trae dos, se acabó Los aguiluchos la ponemos amarillita 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 Miri con la cacha Que viva el deporte de República Dominicana